Es el segundo taller que dictamos, fue uno en noviembre y esta es la segunda edición para un público mucho más amplio y más heterogéneo. Y tiene que ver la inteligencia emocional en relación a la atención a clientes. Este fue el aporte de este módulo de atención a clientes. Cómo desde la inteligencia emocional, nutrirnos de herramientas para poder tratar a la diferente tipología de clientes desde lo emocional. Bueno, y el resultado, el balance de esta jornada, de esta capacitación. Bueno, esto es como sembrar, cuando estamos en el campo y sembramos no tenemos que esperar la cosecha. Hoy he sembrado mucho, creo que hubo muy buena recepción, muy buen suelo. La gente se la noté muy motivada, con muchas ganas de mejorar el servicio. La cooperativa tiene a favor que está certificando normas, lo cual eso ayuda a estandarizar muchos protocolos, muchas herramientas, muchas rutinas, muchas encuestas de satisfacción que van a llevar, directa o indirectamente, a seguir capacitando y entrenando a todos sus empleados para una óptima satisfacción de los clientes. Algo que parece simple, no, tiene realmente una cuestión importante a la hora de atender al cliente, ¿no? Lamentablemente esto es lo que pasa en todas las organizaciones. Siempre los presupuestos están orientados a las capacitaciones más tangibles, en finanzas, matemáticas, estadística, computación. Y todas aquellas capacitaciones que le llamamos intangibles, que tienen que ver con la inteligencia emocional, con el trato, con la comunicación, con la negociación, parecen como que no fueran muy necesarias. Y hoy está demostrado que el éxito en los negocios es por el perfecto equilibrio entre las herramientas que tenemos de hemisferio izquierdo, todo lo lógico, todo lo racional, con las herramientas del hemisferio derecho, que tienen que ver con el trabajo de la creatividad, de lo lúdico, del poder tener dominio con las emociones y poder responder de acuerdo a lo que el cliente me pide y no en forma reactiva a lo que yo no me pude controlar y me salió. Y después me arrepiento. ¿Cuántas horas estuvieron trabajando aquí? Estuvimos trabajando 4 horas con un pequeño break y pasó la actividad yo creo que en un suspiro. Se evaporaron las horas. Bueno, este tipo de actividades obviamente tiende a mejorar todo lo que es no solamente la atención al cliente, sino el servicio en definitiva de la cooperativa. En principio tiene varios fines. Uno de los más importantes es mejorar el clima interno. Una cooperativa como cualquier organización difícilmente pueda satisfacer al cliente externo si internamente no están satisfechos. Es muy difícil disimular el malestar. Entonces yo creo que el primer objetivo es fortalecer el equipo de trabajo, que realmente se transforme la cooperativa en un equipo de trabajo que realmente trabaje en equipo. Y como segunda instancia, que ya lo viene haciendo y esto se puede mejorar mucho, cómo hacer, no para satisfacer, sino deleitar las necesidades de nuestros clientes. ¿Hay una diferencia ahí? Sustancial. Satisfacer lo puede hacer cualquiera. Daleitar es leer entre líneas y darle al cliente lo intangible. Lo que no me está pidiendo, lo que no me está diciendo, o tal vez ni siquiera lo que él sabe, pero uno profesional de atención al cliente, lo lee entre líneas y se lo da y lo satisface. Es la única forma de fidelizarlo. Bueno, estas actividades ya realizaron una en noviembre, ahora esta es la segunda. La primera fue para un grupo que tiene contacto directo con el cliente y hoy fue un equipo heterogéneo entre administración, compras, instaladores, por eso el número fue, creo que más de 45 personas. ¿Este trabajo lo realiza en distintos lugares, en distintas empresas, en distintas cooperativas? Bueno, la consultora nuestra que es servicios institucionales, trabaja en todo el país, hay países limítrofes y trabajamos en empresas multinacionales, medianas y pymes. Empresas del Estado, cooperativas, nuestro rango de empresas es muy amplio, porque la temática de recursos humanos siempre es la misma, sea una multinacional, sea una pymes, una unipersonal, siempre hay un sujeto, un ser humano y estamos todos cortados por la misma tijera. Así que lo que sirve en una empresa, sirven todas.